hola buenas como te llamas? me llamo simon como te sientes simon? ansioso y vamos con todo ya y ese es eso mismo no quiero correr pa'l lado pasate ya yo paso los pies y de ahí te llevas y tiran si? ya hermano calma, deja concentrarnos vamos hermano que tengo la puertita ya chucha ya 3 no, calma, calma 3 2 no, quiero 5 en teos ya te aviso que tengo la puertita debajo de frente ya calma ya ya vamos 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 ya 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 y ahora si voy 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 ya sueltate calma uno ya si no si no, si voy a asaltarse ya 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 ahora voy uno uno tres dos uno ya no, no dale 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 ya ya uno dos tres 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 dos uno ya ya dale dale dos tres dos uno ya no, 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 si voy le voy a dar, le voy a dar, en serio hermano le voy a dar, si no puedo arrugar ahora voy ahora voy ya uno dos tres ya ahora si voy, dale dale voy 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 salta, salta, salta dos dale dale ya ya no, dale 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 ya, perdón voy uno dos ya uno, ahora si, voy dos Simón, como te sientes? puta, la raja, me liberé bacán, man lo he aumentado totalmente asi que bueno muchas gracias por venir a Mundo Dino